Música 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 Viva el Señor, tu inconsciencia de esta forma va a transformar Deberá que avión como ya estará, mas tú podrás mi corazón Yo que te doy, con una fe, 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 con una fe Me llevo a ver, la dignidad, mi mujer, va a ser tu cuerpo Y al encerro, salió tu amor, salió tu amor Y yo amaré, hasta el último amor Que algún día, que no te pueda, te morirá Y yo amaré, hasta el último amor Que algún día, que no te pueda, te morirá Y yo amaré, hasta el último amor Que algún día, que no te pueda, te morirá Y yo amaré, hasta el último amor ¡Gracias!